¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a otro video de aquí de su World Truck de Clash of Clansh Y bueno, vamos a jugar este nivel que se llama Búsqueda de Duende Recuerda que en la descripción del video también te pongo las unidades que usé En este caso, como es muy sencillito, en los primeros niveles casi no necesitamos de mucha ayuda Pues necesitamos con 6 bárbaros es más que suficiente Destruyemos la torre y después de eso ya no tenemos más dificultad Bueno, aquí ustedes pueden ver que yo ya tengo pociones y otras cosas Pero estas no las pienso usar, a menos que ya sea muy avanzado el juego si es necesario Pero por el momento no creo que sean necesarias Y bueno, también si descargaste el juego y te gustaría unirte al clan Que ahí tenemos, también te lo voy a dejar en la descripción del video el nombre del clan Para que pues te suenas, lamentablemente solo podemos estar a 50 personas Y ahorita se han unido ya varios suscriptores, lo cual estoy muy contento Y pues bueno, vamos a ver que tanto llegamos Igual ya somos un clan muy poderosa para toda Latinoamérica, estaría muy padre, no sé Mientras tanto seguimos aquí destruyendo esto Recuerda que si el video te sirvió de alguna manera, un like ayuda mucho Cualquier duda o comentario me lo puedes dejar aquí en los comentarios Y pues bueno, yo fui Peter, nos estamos viendo en el siguiente video y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!